Bienvenidos a menos de un minuto de la supuesta apertura, porque luego todo puede salir mal, de la supuesta apertura de Dragon Ball Spark in 0, comienza la aventura, me están vibrando las manos, me están sudando, hay miles de personas, estoy en Youtube y en Twitch a la vez, está todo el mundo aquí en directo, esto es histórico señores, esto es histórico. Como primer juego de la saga Budokai Tenkaichi, este es el reboot de la saga Budokai Tenkaichi, desde 2007 que no tenemos un juego de este estilo y ahora en 20 segundos vamos a poder entrar, voy a coger el mando y no tiene sentido lo que estamos viviendo. Me lo voy a tomar a mi manera, a mi velocidad, estoy... jugar... estamos entrando, estamos entrando, eh. Se puede usar todo. Esto es legendario. El Senron, el Super Senron y todo. Estoy atacaísimo, estoy atacaísimo. No, no, te doy mi vida, te doy mi vida. ¿Qué quieres de mí? Hola, ¿y este fondo? ¿Por la cara? ¿Versión 13003.003.003.003.002? Esto se ve increíble. El Steam no se puede. El audio va a la par que... Madre mía, que fluido se ve. ¡Hala, qué locura! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué estás en tutorial? Un segundo, un segundo. Ahora, ahora, ahora. ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿El Ultra Instinto por la cara o qué, lo qué? ¡Pah! ¿Vale? ¡Oh, oh, oh, oh! Y cargar aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Que no estoy... ¡Toma! ¡Toma, counter! ¡Oh, shit! ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo está esto! Activa el golpe poderoso, mantiene el pulsado. ¡Pah! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah, vale! Cinemática. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Estoy muy, muy, muy nervioso. ¿Vale? Esto tiene copy. Para YouTube ya lo censuraré. Y han puesto el opening de Super. ¡Wow! ¡Dios! ¡Es Super Budokainten Kaichi! Pero, ¿por qué no hay efectos de sonido? ¡Quiero efectos de sonido! Entiendo que no los haya, ¿vale? Entiendo que no los haya, ¿vale? Porque los openings no lo hay, pero... ¡Hola! ¿Cómo se... ¡Estoy el baby! Demasiado bien se ve esto, ¿eh? ¡Qué estilo más guapo artísticamente, ¿no? Luego no tiene nada que ver con el juego. ¡Bof! ¡Madre de labor hermoso! ¡Se juntan todos! ¡Vamos! Vale, combate de episodio me imagino que es la historia principal, ¿no? Combate personalizado es hacer lo que me salga de las narices Pero esto es episodios y combate personalizado ¿Hay algo que esté tapando mi cámara? Combate y entrenamiento... ¡Oh, estoy flipando con el menú! Y la música Combate y entrenamiento, combate, super... Esto es jugar, superentrenamiento, ¿qué es? Acostumbrarte a los controles Puedes ver ejemplos y practicamos minutos para acostumbrarte a los controles ¡Eh, yo, eh, yo, eh, yo, eh, yo, eh, yo! Manifiéstate, pero si no tengo... ¡Pero, Satán, ¿qué haces? ¿Pero por qué? ¡Krilingo, pelo, ¿qué es esto? ¿Cómo que tiene una personalización? ¡Zeno! ¡Órdenes de Zeno y libros de sellos de Whis! ¿Qué es esto? Cumple las órdenes extremas de... ¿Qué es esto? ¡Madre mía, tío! Combate y entrenamiento Vale Combate A mi bola Contra la CPU ¡Es muchísimo! ¿Cómo que sin público? ¿Puedo poner aleatorio? Planeta Namek Ha tocado, gente ¡No, pero espera! Y aquí, aquí cambio Aquí cambio Vale, 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 vale Eh, voy a tener que poner varias cámaras, eh Tenemos Me lo voy a poner aquí ahora, ¿vale? Goku Z, inicio Vale, te viene con los ataques y tal Intermedio a Super Saiyan Si está un poquito que mala imagen Siento ser un pesado, señores Pero quiero que se vea lo mejor posible El Super Saiyan 2 ¡Qué guapo el pelo del Super Saiyan 2! Voy a personalizar Objetos ¡Uh! Vale, para hacerte como una build Vale Esto habrá que... Ropas ¡Le puedo poner el anillo! O sea, el este de muerto El pelo es blando y blue A ver, es pelo ¿No? Vale, ahora Ahora un poquito mejor El Super Saiyan 2 Vale, ahora un poquito mejor El Super Saiyan 3 ¡Hostia! ¡Qué locura de pelo! Le ha metido, ¿no? Y Goku Super Con el Super Saiyan El Goto Y el Gurú Y ya Eh... ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Qué bello con el Gitu! ¡Qué guapo! Vale ¿Qué es lo primero que quiero ver yo aquí? Por supuesto las transformaciones Así que quiero al Goku de... La saga de Majin Buu Vamos a llevar Al Vegeta de Super Y le damos con estos dos A ver qué pasa, ¿no? ¡Ah! Pero es yo contra Vegeta La música, tú ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale Vale, me tengo que acordar, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Como era la defensa! Vale Y una polla, tú Y una polla, y una polla, y una polla, y una polla Hola, 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 ¿qué? ¡Qué guapo! ¿Vale? ¿Esto carga aquí? ¡Ah, ah! ¡Para, para, 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 para! ¡Chumpa, va! ¡Se la ha tragao! ¿Cómo que en Blue? ¿Cómo que en Blue? ¡Blue cayó en la Genkidama! ¿Qué es esto? ¡Espera, me estoy saturando! ¡Me pilla el de Super! ¡Está desnudo! ¡Eso sí que le vamos a hacer! ¡Me equivoca de Goku, gente! ¿Y las transformaciones? ¡Ya vale, ya vale! ¡Por favor, ya! ¡Ah! El menú de... ¡La madre que los parió! ¡Que yo he cambiado, que yo he cambiado, que yo he cambiado! ¡Que yo me quería transformar solo! ¡Esto es la burla! ¡Hostia, que guamazo! ¡Me estoy acostumbrando, vale! ¡Me quedo un poco rayado porque esto y esto son defensas, ¿no? A mí no me vengas con polladas, eh ¡Madre, tú! ¡Ah, que le cao! Vale, esto es un poco la burla Esto es la carga ¡Vale! ¡Oh! ¡Ya me voy acordando de los combos, eh! Ya me voy acordando un poco de los combos Vale, los tipos de defensa ¿Esto qué es? ¿Pon la vegeta? Vale, él se ha defendido de algo ahí No sé qué he hecho No sé qué he hecho Con el R3 No ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¿Cómo lo he hecho eso? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? A ver ¡Ay! ¿En serio lo he fallado? Y esto ocupa 3 La puta madre Vale, ahí hay un counter Me tengo que aprender mucho esto, ¿eh? Me tengo que aprender esto mucho, ¿eh? Ay, me dan ceña ahí Vale, vale He dropeado, sí, sí, sí He dropeado, ¿eh? Vale, vamos a aprender a jugar a este juego ¿Aleatorio? Quiero fusionarme, tío Es que hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Goku contra Goku A ver, no hay texto Dios, chaval, los combos Vale, ¿y él es tú? Vale Tengo que aprender sobre guardias, ¿eh? Me puedo fusionar ahí Pero necesito mierdas ¿Qué necesito? Tres cargas Ah, necesito tiempo de pelea Ese combo es igual que en el Budokai Tenkaichi 3, ¿eh? Recuerdo porque yo este le spameaba Y ahora, si yo hago así ¿Por qué no me deja? Porque con Vegeta Tendría Debería tener ¡Hola, hola, 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 hola! Y encima se ha reído Dice No noto nada ¿Pero esto? Vale, esto como ya me lo sé Esto, ¿cómo se activa esto? ¿Esto lo he hecho yo? No, lo ha hecho él Vale Oh, qué guapo Esto está guapísimo, señores Mejora Eh, ¿hola? No me esperaba tener esa cara ¿Qué ha sido esa puta transformación? Estoy sudando, tío Voy a poner el ventilador Un segundo Fu ¡Pero, qué guapo! ¡En camparía a NoCE! ¡C Robin! ¡No! 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 ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¡Gracias! ¡Hala el cabezazo, tú! ¡Acierte! Estoy flipando, ¿eh? Solamente estoy trasteando con botones, o sea... Hola, eh... Trunks... ¡Tú! Lo de fallar es un puto chiste, ¿eh? No sé defenderme, gente. Esto es un trasteo, esto es un trastoque de botones, no tiene sentido. Estoy flipando un poco, ¿eh? ¡Nocéalo! Ya, pero ¿eso cómo se hace? ¡Oh, shit! Él también lo ha liao. Eh... ¿Puedes parar, gubeta? Me van a ganar, ¿eh? Vale, vale, vale. He estado trastocando. Tengo que aprender a defenderme. Vale, ya hemos visto cómo de bien está este puto juego. Descansemos. Vale, pues... ¿Qué hacemos, señores? Vamos...